Existe una filosofía antigua que afirma conocer la verdadera esencia de dios y de los dioses que lo acompañan, dice entender además la verdadera naturaleza del universo y el papel del hombre en él, esta filosofía se hace llamar la ciencia sagrada del conocimiento oculto y aseguran que si alcanzas su máximo nivel hasta serías capaz de transformar la materia que te rodea, pues tú también eres esencia divina. Estas ideas fueron tan llamativas que despertaron la curiosidad de personajes tan grandes como Paracelso, Roger Bacon, Isaac Newton y hasta el padre de la psicología analítica Carl Jung. En este vídeo vamos a dar un paseo por el fascinante mundo del Hermetismo, una antigua tradición filosófica y espiritual que se remonta a miles de años atrás, pero para ello hagamos un poco de historia. El Hermetismo es una corriente de pensamiento que se basa en una serie de textos atribuidos a Hermes Trismegisto, un personaje legendario que se considera la fusión del dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth. Estos textos conocidos como los herméticas se escribieron entre el siglo III antes de Cristo y el siglo XII después de Cristo y abarcan temas como la cosmogonía, la teología, la astrología, la medicina, la ética y la práctica espiritual. Según el Hermetismo, Hermes Trismegisto fue el primer maestro de la humanidad que recibió la revelación directa de dios y la transmitió a sus discípulos. El Hermetismo se opone a la filosofía occidental que se basa en la lógica y la experiencia y se relaciona más con la sabiduría oriental que se basa en la intuición y la iluminación. Pero convengamos, no existe prueba alguna de que este tal Trismegisto sea un personaje real, ni siquiera es una leyenda, es solo una idea literaria inventada para tratar de atribuirle a alguien esta supuesta filosofía, como pasa en el caso de Sócrates, que nunca existió, pero es alguien inventado para atribuirle las ideas de Platón y otros que dicen citarlo. Pero en fin, el Hermetismo cree que dios creó el cosmos a través de la palabra, o sea, que su pensamiento se volvió actividad por medio del Verbo Divino. El hombre puede pensar y hablar, dos habilidades que lo vuelven inmortal, según ellos obviamente. La palabra y la voz no son indistintas, ya que la primera puede tener en sí misma el valor del pensamiento y por lo tanto estar colmada de poder y sabiduría. En el pensamiento encontramos la palabra, y por eso esta es común a todo ser humano. Es la voz, el elemento que se diferencia de uno a otro. Dado que el Hermetismo tiene sus orígenes en la cultura egipcia, no es raro que sea un enredo dialéctico con un lenguaje altamente simbólico, poco cercano a otras teorías filosóficas. Según ellos, volvemos a repetir, para el Hermetismo es preferible el silencio antes que una palabra que no esté infundida por el Nous. ¿Qué es el Nous? El Nous es el intelecto divino y que representa algo así como un segundo dios que es emanado por el primero. Pero aquí no termina el desfile de seres divinos primigenios, ya que desde este Nous ahora emerge otro principio creador, algo así como un segundo intelecto quien posee también la capacidad de crear. A este tercer dios se le da el nombre de Logos o Verbo, sin embargo en algunas corrientes herméticas también se le llama el hijo. Entre estos tres dioses, o sea el Supremo, después el Nous y ahora el Verbo, ninguno de estos tres tiene una personalidad definida, son conceptos, emanaciones, son y no son seres, son andróginos, o sea poseen ambos sexos y no son seres sin sexo como lo es el dios bíblico. Es algo parecido a la idea de la androginia primitiva de la cual hablamos en los gnósticos. ¿Recuerdan que vimos en el vídeo anterior? Bueno, si no lo vieron, les dejo la recomendación en la descripción, así como también aquí arriba del vídeo. Lo llamativo es que cuanto se parece el concepto que acabamos de mencionar de los herméticos a lo que terminaría siendo la creencia de la trinidad católica. Tres dioses distintos, pero de una misma esencia. A su vez, estos tres dioses forman un solo dios. Es casi igual a como entendían la divinidad los herméticos. Aunque debemos aclarar también que el concepto de la trinidad no es un concepto que se dé a entender en ningún lugar de las sagradas escrituras, por lo cual al parecer la creencia de la trinidad católica la tomaron de aquí, del hermetismo. Otro concepto interesante relacionado con el hermetismo es el del neuma. Este es un impulso que ordena la trayectoria de los astros y da vida a todos los seres. Se corresponde con el principio del anima mundi, o sea, un principio generador de vida de los seres y viene a ser como la madre universal que infunde la vida en la materia del cosmos por medio del aliento divino vital. Lo llamativo es que esta palabra, o sea, neuma, no fue inventada por los herméticos, sino que se usó primero en el relato del génesis y se traduce como aliento y es lo que le insufló Dios a Adán luego de crearlo. Pero volviendo al hermetismo, este tiene una visión jerárquica de la realidad. Según ellos, el universo se divide en tres niveles, el mundo divino, el mundo intermedio y el mundo material. El mundo divino es el ámbito de Dios, el todo, es la fuente de todo lo que existe. El mundo intermedio ahora bien es el ambiente o el ámbito de los espíritus, los ángeles, los demonios y las almas humanas. Aquí es donde los gnósticos hablarían del demiurgo, los arcontes y todo ese invento. Pero hay otra idea interesante también en estos niveles, es que aquí estarán muy felices los terraplanistas, ya que en el hermetismo se expone la idea de que el universo sigue el modelo tolemaico, en el que la tierra está rodeada de siete esferas de cristal en perpetuo movimiento. Por encima de ella se mueve muy lentamente una octava esfera que sostiene a las esferas fijas y más allá nos encontramos con el empíreo, que no es otro que el cielo infinito del cual acabamos de hablar donde reside la esencia divina. Ahora bien, en el otro nivel está el mundo material, es el nuestro, el ámbito de la naturaleza, los cuerpos, los sentidos y las pasiones. El hermetismo propone un camino de ascensión desde nuestro nivel para ir pasando a través de cada una de las esferas y salir del mundo material y entrar al mundo divino, mediante la purificación, la iniciación y la noxis, que es el conocimiento directo de Dios. Algo muy parecido a lo que es la ascensión a la vida en el cielo que dan algunas sectas cristianas. Pero bueno, el hermetismo afirma que el hombre es un microcosmos que refleja al macrocosmos y que tiene una chispa divina en su interior que lo conecta con el todo. El hermetismo también sostiene que el hombre puede dominar la naturaleza y transformarla a su antojo mediante la magia y la alquimia, que son las artes herméticas por excelencia. Hay una idea interesante en el hermetismo que es el hecho de que lo creado es un reflejo del creador. Lo que nosotros vemos aquí en nuestro nivel es una imagen de cómo es el nivel divino. Pero en fin, hasta este momento logramos entender que el hermetismo es antropocéntrico. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene fe en lo divino que hay en la naturaleza humana. Por ello están pendientes de los influjos decánicos, zodiacales, planetarios y demoníacos que según ellos tienen una importante repercusión en el cuerpo y el alma humanos. O sea, para los herméticos es como que le dieran inicio a la creencia todavía sostenida de que los astros influyen en nuestra personalidad y también en nuestro destino. O sea, unas rocas que dan vueltas por allá en el espacio, como pueden ser los planetas y las estrellas, pueden decidir cómo te va a ir en la vida. Interesante. Si quieres saber más acerca de la astrología y la poca base científica que la sostiene, también te voy a dejar un video aquí en la descripción. Volviendo a nuestros amigos herméticos. Para ellos el papel del ser humano es tan importante que tiene un privilegiado lugar donde se le considera un intermediario con Dios. Aquí se diferencia del dogma bíblico porque no es un ser rebajado por la caída en el pecado. No necesita para los herméticos de Dios. Es Dios también el hombre, pues recupera su condición divina gracias a su ingenio. Ahora entiendo por qué a veces son tan arrogantes los hermetistas. Hay un detalle común a muchas culturas mesopotámicas, que también se nota en los hermetistas. Noten esto. En el hermetismo, el universo está compuesto de siete planetas, con un gobernante cada uno, o sea, siete gobernantes. En la tierra, la divinidad pone a los primeros seres humanos que son, adivinen, sí, siete. Estos están revestidos con un cuerpo físico sujeto a decadencia y sus almas han sido contaminadas con las pasiones por haber estado antes de llegar al ser humano al cuerpo. Las almas han estado dando un paseo antes por los siete planetas. Lo llamativo es que estos siete, o sea, los seres humanos, son hermafroditas. Al igual que el principio creador de esta androginia original. Pero Dios, a alguno de los tres que les mencione, los separará en hombres y mujeres. En otras palabras, los partirá al medio. Y al cabo de un primer ciclo cósmico, tendremos machos y hembras. Pero volvamos al detalle interesante. Dijimos sobre el número siete. Notaron entonces, son siete los primeros seres humanos. Son siete los planetas. Siete los gobernantes. Y ustedes dirán, ¿por qué es llamativo el número siete? Bueno, en muchas culturas, en especial en la Mesopotámica, es llamativo que al describir el desarrollo de la humanidad, siempre aparece la legendaria intervención de siete personajes que ayudan al desarrollo del hombre. Un ejemplo son los siete sabios de la eutología griega, que ayudan al desarrollo de toda su cultura. Después tenemos los siete ayudantes de Viracocha, cuando él crea el mundo. O los siete dioses que ayudan en la creación según los sumerios. Lo que es más, en la numerología bíblica, el siete significa lo completo en sentido espiritual. Hay muchas otras, otras leyendas o culturas que le dan relevancia al número siete. Sin embargo, estas son las más importantes. ¿No creen que es interesante? Bueno, todo este compendio que les acabo de hacer, pretende explicar de manera muy enredada si me preguntan, cómo es el hombre un ser de naturaleza doble. Mortal en virtud de los elementos sublunares que lo componen, según los herméticos, pero inmortal gracias al principio espiritual de origen divino que encierra en su alma, pues su intelecto es a imagen y semejanza de la mente de Dios. Si te suena esta idea, es porque se parece mucho a las palabras del Génesis donde Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen. De hecho, los estudiosos coinciden en que el relato de la creación hermética es casi un robo descarado del relato bíblico. Para ellos, el alma es principio y causa incorpórea del movimiento en la región sublunar. Las almas, según ellos, habitan en el aire y son gobernadas por la luna. El alma es el recipiente donde son vertidas las faltas de los hombres y una vez el cuerpo se disuelva, o sea, después de la muerte, aunque bueno, lo estoy diciendo muy apresurado porque para los hermetistas no existe la muerte. Volvamos, volvamos. Luego de disolverse el cuerpo, digamos, para los hermetistas recién allí el alma podrá elevarse y será castigada por su impiedad y por su apego a las pasiones corporales o podrá ser beneficiada convirtiéndose nuevamente en la esencia de Dios. Y aquí es donde entra el culto antiquísimo a la diosa madre. ¿A qué me refiero? Bueno, en este caso es Isis, la diosa lunar, a quien se le da la custodia de las almas. Además, es también la diosa que protege y ayuda a los devotos del hermetismo. Tanto en Egipto como en el mundo grecorromano, Isis cumplía este papel, donde su culto se difundió ampliamente y así llegó a estar emparentada, ¿saben con quién? Con la famosa diosa Istar de los caldeos. Por eso Isis es la que recibe las oraciones, los himnos, los sacrificios y las ofrendas de sus fieles. Es básicamente la llamada madre de Dios. ¿Les suena conocido este título? Se ve clarísimo como el dogma católico tomó todos los elementos de la filosofía hermética. Vemos el concepto del alma inmortal que vuelve al creador, vemos la promesa de vida celestial y además vemos el papel de la diosa Isis, que ahora la reemplazan con la Virgen María, a quien no solo le dan el papel de mediadora, algo que es antibíblico ya que la misma Biblia dice el único mediador es el Cristo, sino que también al igual que la diosa pagana Isis, a María le otorgan el título de la madre de Dios. Después de haber visto esto, ¿estamos ante la religión original? ¿Es el hermetismo el molde de donde todos se copiaron todos los demás cultos? Lo cierto es que no. Aunque el origen del hermetismo quisiera parecer un tema complejo y debatido, no lo es tanto. Es cierto que se trata de una tradición que se basa en una serie de textos de diferentes épocas y lugares que se atribuyen a un personaje legendario llamado Hermes Trismegis, pero es la fantasía la que dice que se originó en el antiguo Egipto, donde se veneraba al dios Thoth, el señor de la escritura, la sabiduría y la magia. Cuando llegan los griegos, cuando conquistan aquella zona, identificaron a Thoth con su propio dios Hermes, el mensajero de los dioses, el inventor de las artes y la ciencia, y también el protector de los ladrones y guía de las almas. Así nace la figura de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, como indica su nombre. Sin embargo, los estudiosos sostienen que el hermetismo no se originó en el antiguo Egipto, sino que fue una creación de la época helenística, cuando hubo un gran intercambio cultural entre Grecia y Egipto tras la conquista de Alejandro Magno. En este contexto se produjo una síntesis de elementos filosóficos y religiosos de ambas culturas, y esto dio lugar a una nueva corriente de pensamiento que buscaba la unidad y la armonía de todas las cosas. Por lo cual, el hermetismo no es el origen de la cultura o religión griega, sino más bien es un intento de asimilación de la cultura helénica. En realidad el hermetismo se inspiró en la figura de Hermes Trismegisto, pero los escritos en los que se desarrolla su filosofía recién fueron hechos entre el siglo III a.C. y el siglo XII d.C., y reflejan a las claras la influencia de otras tradiciones como el platonismo, el estoicismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y por cierto, el más famoso de estos textos, que es el Corpus Hermeticum, que es una colección de 17 o 18 tratados herméticos, estos se escribieron originalmente en griego, recién en el siglo I y el siglo III d.C. Por ello, quienes están muy orgullosos de pertenecer a una corriente hermética que se remonta a la sabiduría del antiguo Egipto, lo cierto es que nada está más lejos de serlo como el hermetismo. Por ello, en realidad el hermetismo es un movimiento filosófico y religioso nacido en la cultura griega en Egipto durante la dominación romana en los alrededores del siglo II d.C. Hecho corroborado por la historia ya que no existe rastro alguno de la corriente hermética antes de la conquista griega de Egipto, por lo que las idealizaciones sobre su antigüedad solo constituyen romanticismos sin base histórica. El hermetismo no es lo mismo que la antiquísima religión egipcia, aunque pretenda compartir algunos puntos con ella. Ya que si hacemos un análisis no tan profundo de los escritos herméticos, nos damos cuenta que en realidad esta no es la religión original, sino una mezcla de todas las religiones mesopotámicas, y es tan helénica que se parece a todas las que ya conoces, porque les robó un poco a todas las que le precedieron. ¿Será por eso que las ideas hermetistas inculcaron una nueva forma de ver a la religión? ¿A qué me refiero? Bueno, con el paso del tiempo, el hermetismo favoreció el crecimiento de la idea de que todas las religiones son distintos caminos que nos llevan al mismo Dios, algo que va en contra de lo que las mismas religiones dicen. Jesús mismo en los evangelios mostró que no todas las religiones son aceptas a Dios. Pero a lo largo de la historia el hermetismo estuvo estrechamente asociado a la idea de que había una sabiduría divina primigenia revelada solo a los más sabios de la antigüedad, como fue Hermestris Megisto. Durante el renacimiento, esto se convirtió en la noción de que existía una teología antigua, que afirmaba que era única y verdadera, que fue dada por Dios a algunos de los primeros seres humanos, algunos míticos o convertidos en míticos, como Zed, Enoch, Melquisedec o Hermestris Megisto. Pero esto es todo un invento. Sin embargo, algunos afirman que aún se pueden encontrar rastros en varios sistemas de ese pensamiento antiguo. Por ello se promovió la idea de buscar esa sabiduría divina en los escritos más antiguos que aún existían, tales como los atribuidos falsamente a Hermes, pero también los atribuidos a Zoroastro, Orfeo, Pitágoras, Platón, los Caldeos o la Cábala. Siguiendo esta idea, es que se llegó a la creencia de que todas las religiones eran lo mismo. El hermetismo ha tenido una gran influencia en la historia de la cultura occidental, especialmente en el renacimiento cuando se redescubrieron los textos herméticos, y se les dio casi un valor sagrado. Pensadores importantes y algunos de los que llegaron a conocerse como padres de la iglesia católica, en el caso de Marsilio Ficino, Giovanni Pico de la Mirandola y Giordano Bruno, se inspiraron en el hermetismo para elaborar sus propias teorías filosóficas y religiosas que buscaban conciliar la fe cristiana con la razón y con la ciencia. El hermetismo también influyó en el desarrollo de la astrología, la medicina, la química, la música, la literatura y el arte. Sin embargo, también fue objeto de críticas y persecuciones, ya que se le considera una forma de herejía, de paganismo y de superstición, de la cual no está muy lejos. Ya en el siglo XVII, el erudito Isaac Casobun demostró que los textos herméticos no eran tan antiguos como se creía, sino que eran de origen cristiano y posterior a la época de Jesús. Esto supuso un duro golpe para la credibilidad del hermetismo que quedó relegado al ámbito de lo oculto y lo esotérico. Hoy en día el hermetismo sigue siendo una corriente de pensamiento minoritaria y marginal, manoseado por aquellos que creen en la meritocracia, que creen en la vibración y que eso te traerá todos tus deseos, que creen que el universo te está escuchando, así como también en la famosa obra supuestamente basada en el hermetismo, que es el Kivalión. Nada menos hermético que el Kivalión. De hecho, es solo un compendio de ideas esotéricas, de personajes no tan antiguos como el mismo e inexistente Hermes Trismegisto. Y hoy en día el hermetismo se enfrenta al escepticismo y al racionalismo de la sociedad moderna. Sin embargo, hay quienes defienden el valor del hermetismo como una forma de conocimiento alternativo que ofrece una visión holística, metafísica y trascendente de la realidad. El hermetismo se ha integrado en diversas tradiciones espirituales como el neoplatonismo, el gnosticismo, la cábala, el rosacrucismo, la masonería, el ocultismo, el new age y el neopaganismo. Por eso ha inspirado a numerosos artistas, escritores, músicos y cineastas que han plasmado sus símbolos y sus enseñanzas en sus obras. Ahora bien, ¿qué opinas tú del hermetismo? ¿Te parece una doctrina interesante o una fantasía absurda más? ¿Crees que el hermetismo tiene algo que aportar al mundo actual o es solo una reliquia del pasado? Ten en cuenta que aquí, en este video, solo intenté hacer un resumen digno del caso. Sin embargo, el material crudo de esta y otras investigaciones más extensas las dejaré en otro canal, pues si los volcara todo el material aquí, tal cual en este video, el video duraría horas. Por ello, prefiero dejárselas en otro canal amigo que los subirá, quizás sin tantas imágenes o calidad de audio. Quedarán como un audiolibro para escuchar tranquilos y relajados. Por eso a quienes les interese, en la descripción les dejaré el enlace con todo el material crudo que quedará en ese canal y se llamará Falso Profeta. Muy bien, así llegamos al final de un video más en Hagamos un poco de Historia. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Me despido hasta el próximo video y gracias por estar allí.